Y... Kevin Ovalle lo quiere hacer Por fuera de la curva Y al final de cuentas Sí, la logra Vamos a ver si termina ganando Una posición Sí, lo hizo por dentro de la curva Y en la curva Rumba los dos Rápidamente Carlos Vaz Se ve en la cabeza Se trata de él Lo intenta a dos Y luego por fuera Por dentro Y el número 17 Estamos hablando de Ángel Padilla Acaba de ganar dos posiciones Impresivo Y el año de la pisa Vemos rápidamente Va a entrar con todo A la recta principal Va peleando Va luchando Y esta es una manera Que no se sume Ramón Espinosa Se va adelantando Y Ángel Padilla Se va agarrando En el juego Ramón Espinosa Se va adelantando Se adelantó En la primera curva En el circuito Ahí está Ya tomó su posición Pero ahora Ángel Padilla va Va detrás de él Va a tratar de recuperar Lo que en algún momento Pudo, pudo tenerlo Rápidamente Señoras y señores Se está moviendo A los posiciones Tomás Y quiere ganar La tercera posición Fuera No se lo intenta por dentro Va a mandar la posición Va a mandar No se lo intenta por dentro Impresionante Lo que estamos viendo En la curva número 6 y 5 Y aquí está Bien 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.